Persona capaz de enfrentar lo desconocido, ya sea adentrarse en un lugar peligroso o aprender a cocinar, eso es ser un cazador. Esta es la base de Cazador X, una obra creada por Yoshihiro Todashi. El manga fue adaptado en dos ocasiones, teniendo éxito en ambas. ¿Y por qué? Fácil. Es una de las mejores historias de todo el anime. Se aprecia los detalles interesantes y los personajes carismáticos te las recomiendo. Cada detalle puede ser un buen tema de conversación y el día de hoy se los demostraré. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy tenemos tema. Venganza, odio, inocencia. ¡Pero ah! Dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal. Bien, seguimos. Este anime toma en serio los detalles, así que estas tres palabras no solo representan a tres personajes, también son unidas por una situación. La prueba del cazador. Esta prueba tiene tres fases y los que sobrevivieron a las dos anteriores van hacia la última en una nave para que descansen. Y se presenta a nosotros la inocencia, un niño de pelo puntiagudo con una caña de pescar. Su nombre es Conn, el candidato más joven de la prueba. No será el más fuerte, pero es un talento puro, un chico humilde que solo desea buscar a su padre. Ahora, de camino a la tercera fase, aprovecha este descanso para explorar la nave con su nuevo amigo. Conn realmente disfruta de la compañía de este muchacho y le parece genial conocer a una persona que desee superar a su padre. Su amigo lo invita a tomar té y seguir conversando. Aunque Goh se da cuenta de que son polos opuestos, no tenía la mínima idea de lo que iba a pasar. Al llegar, una chica se sienta junto a ellos y se presenta a nosotros, venganza. Una joven de pelo oscuro y ojos claros. Su nombre es Anita, quien sueña con ser cazadora de listas negras para capturar al asesino de su padre. Ella hablaba a los dos mientras sus ojos solo estaban puestos en el amigo de Goh. Mientras les cuenta que su padre fue mandado a matar por su éxito en el negocio de las especias. Anita les informa que un miembro de la familia Zoldick, familia de asesinos, está en la prueba del cazador. Entonces alguien responde, si un asesino profesional fue mandado a matar a alguien, esa persona era propensa a ganarse enemigos. Y se presenta a nosotros, el odio. Un niño pálido de pelo blanco, el nuevo amigo de Goh, Kilua Zoldick. Anita y Kilua están a punto de pelear. Una furiosa y el otro ansioso por asesinar. Son detenidos por el presidente de la asociación de cazadores, Netero. Él le informa a la chica que no volverá a tomar la prueba jamás. Ya que se infiltró en la nave, perdió en la fase anterior e intentó asesinar un finalista. Entonces Kilua, mostrando su verdadera personalidad, insulta al presidente por no permitir asesinarla. Las reglas son las reglas, así que deben cumplirlas. Aunque una persona no está de acuerdo con la decisión del presidente. Gon, enfrenta a Netero para que Anita vuelva a tomar la prueba todas las veces que quiera. Kilua, ansioso de saber si Netero es tan bueno como dicen, ayuda a Gon en su esfuerzo por ayudar a Anita. Así es Kilua, un asesino por obligación y sobre todo un niño que adora estar acompañado de personas diferentes a él. El presidente les pide que lo acompañen a un salón vacío donde se encuentra Anita, vigilada por dos guardaespaldas. Así, ella verá como dos niños luchan por su situación. Netero propone lo siguiente. Para que Anita pueda inscribirse en la prueba del año que viene, Gon y Kilua deben ser capaces de una cosa. Quitarle una pelota de básquetbol al presidente. En algo tan simple como esta situación, las tres palabras se desarrollan de manera increíble, regalándonos un momento inolvidable. Kilua decide comenzar solo. Al fallar dos veces, aumenta la velocidad intentando sorprender al presidente. Obviamente esto no pasó. Cansado entonces, le pide a Gon que lo reemplace. Gon arranca a toda velocidad, pero aún es muy inexperto. Kilua le advierte que tuvo suerte, porque Netero bajó la guardia. Y dicho esto, Kilua se sienta a descansar. Anita, cerca de Kilua, cree que le hace esto para disculparse, así que aprovecha para desilusionarlo y advertirle que eso no le hará cambiar de opinión. Ella se equivoca. Su cuerpo está ahí, pero la mente de Kilua siempre está pensando en salir del yugo de su familia. Y si eso implica quitarle un balón de básquetbol a un presidente, lo hará. Mientras tanto, Gon no ha podido igualar la velocidad de Netero. Él les aconseja que actúen como un equipo. Entonces Kilua acepta y le advierte a su compañero que no debe concentrarse en la pelota, sino en ser impredecible. La estrategia funciona, y cuando todo parece acabar, las esperanzas intentan mantenerse en pie. La lógica ha sido destruida y en efecto, Kilua se marcha inmediatamente dejando solo a Gon, un chico con la frente en alto y una voluntad inquebrantable. A pesar de esto, Anita le informa que Netero no ha usado su mano derecha ni su pierna izquierda. De paso, aprovecha para convencerlo de que se rinda. Pero Gon con esta información se compromete a que Netero use la mano derecha y el pie izquierdo. Sí, apoyando sus manos de las rodillas. Anita demostrando que no le importa la prueba del cazador por la que está luchando Gon. Pero con la frente en alto, él sigue dispuesto a que otro tenga su oportunidad. Kilua se aísla para controlar sus deseos de matar. Se aleja del lugar y se queda justo enfrente de una ventana, pero detrás de una habitación. En su intento por controlarse, hace ruido y despierta a un participante. Este lo insulta diciéndole que debe dormir para continuar a la tercera fase de la prueba que no lo interrumpa. Y Kilua le dice, no te preocupes, no llegarás a la tercera fase. Tiempo después, llega Anita con su arma y sin los guardaespaldas. Al ver un hombre agonizando detrás de Kilua, entiende que fue un error estar ahí. Pero no hay tiempo para pensar. Anita arremete contra Kilua. Y entonces Kilua dice, para que la persona desee la muerte, regálale terror y desesperación. Y en efecto, utiliza las sombras para jugar con la mente de Anita y en cuestión de segundos, la derrota. Y a punto de matarla, ve a través de la ventana a Gon junto al presidente. Kilua entonces deja todo lo que estaba haciendo para contemplar la determinación de su amigo. Anita le pide una explicación, el porqué de su actitud. Él la invita a ver cómo Gon lucha para que ella tenga una segunda oportunidad. Ella le responde si eso le debería de importar. Él la deja inconsciente. Al ver que ella, por su sed de venganza, le es imposible apreciar a los demás, por más cosas que hagan, ya sea salvar su futuro o perdonarle la vida. Gon está usando una nueva estrategia. Atacar directamente al presidente para que descuide la pelota. Gon incluso estuvo a punto de morir y de todas formas aplicó su plan, dando resultado. Anita puede volver a tomar la prueba. Gon por fin está satisfecho. Todos vuelven a descansar y a la mañana siguiente, al presidente cumple su promesa. Anita puede volver a tomar la prueba. Cuando está a punto de irse, Killua le devuelve algo que le pertenece. Un arete que se le cayó mientras los espiaba. Ella se lo quita y le dice que es un regalo de su padre. Pero Killua tiene otra definición de ese regalo de su padre. Es un cristal de la roca de las especies, ¿no? Killua entonces le aclara todo. Este regalo es una refinada roca de las especies. Una solución química totalmente adictiva. Esto es lo último que Anita pensaba escuchar. Pónganse a pensar ahora, ¿qué tanto odio hay en alguien que intentó salir de su pasado oscuro y aprender de la inocencia? Pónganse a pensar, ¿qué tanta razón tiene la venganza al defender a una persona que ha matado más personas de lo que este monstruo ha sido capaz de hacer? En efecto, Anita era feliz por una persona que vivía de hacer infeliz a los demás. Con se acerca a una Anita avergonzada y le ofrece lo único que sabe hacer. Seguir luchando por ser cazador. Seguir luchando por ser cazadora de listas negras. Con no comprende el dolor. Pero Anita se marcha eternamente agradecida con un niño que arriesgó su vida por lo que ella acaba de perder. La esperanza. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.